Estamos embarcando Vamos para Puerto Velo Estamos en el puerto todavía Falta mucho, pero bueno, acá están los chicos Tenemos bastante por recorrer Esto es muy lindo Hola pequeño, hola Vamos a pasar aquí los cinco Un tiempo magnífico Esta suite doble premium deluxe Creo que tener aire acondicionado es una cosa que vale Tengo una consulta ¿Qué es el motociclismo para vosotros? El motociclismo para mí es mi vida Yo vivo 24 horas moto Yo pienso moto, mi desayuno es moto Por acá en Manaos pasa mucho motero en viaje Y yo intento de alguna manera dar un apoyo Quería que metamos el motociclismo en el baño Y yo intento de alguna manera de asesor Y yo intento de alguna manera de alimentar Gracias, gracias ¡Gracias! 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 ¡Tarán! Tenemos visitante ¡Gracias! 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 ¡Vamos, cubanos de mediración! ¡Ah! ¡No te recargas! ¡Vete! ¡Vete! ¡Gracias! ¡Cubanos de turismo! De Terezco por todo el mundo, tío. Cuando me agarra la primera copita, se ve como se va, ¿no? Quedo yo ahí revolviendo, vamos. Trabajando, bajando, bajando. Entramos todos. Vamos, una foto. Ahora se tiene más. Ahora se está maduro. Ya está mal. Ya está mal. Ya está mal. ¿Qué tal? Quítalo con la pata de abajo. Ahí está el toque. Ahí está el toque. Ahí está el toque. Le voy a hacer una patita de una pinta. Hay que hacer calor. ¡Gracias! 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 Bueno, aparentemente le pegamos al pasto Estamos en el medio del Amazonas ¿Y? ¿Qué pasó? Rompieron el casco Parece que rompieron el casco Y... Un poco de bebida además Así que... ¡Qué lindo se está poniendo el viaje! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Se metes para adentro Esto se metes en el pene del hombre En la uretra Y nosotros estamos bañando con esta agua ¿Y qué tienes que amputar el pene? Claro... No, no, haz un corte Haz un corte, haz una cirugía para cortarlo Y como yo sé cuando entró Tú vas a hervirar sangre Tú vas a sentir la dolor y a partir de ahí ya no eres más virgen no habla español pero lo entiendes todito está contrabandeando perfumes pero la crema me la robo escuchame estamos con el casco del barco roto y él estaba echándose de perfume no entiendo esto que le quieres caer bien el caimán pero ese perfume está bueno porque ni los caimanes lo van a querer comer es una parte positiva claro si me vas a comer que me coman limpio parece que salimos igual siempre fuimos optimistas pueden ir guardando los chalecos estamos en puertopelo llegamos hoy a las 7 de la mañana y hay unos delfines unos golfines como les llaman acá impresionante verlo a ellos jugar bueno vamos por embarcar las motos la negrita está por ahí justo acá está la moto de Agustín acá está Teo y Zoe y se portaron bien en el viaje 5 días por el Amazonas fue muy duro ¿no? Zoe no me diga que me estás grabando bueno amigo un placer ¿eh? el placer fue nuestro la verdad que convivir 5 días no es fácil y la verdad que la llevamos de puta madre la llevamos muy bien y estos perros se portaron muy bien pasamos durmiendo más de lo que estuviste trabajando la verdad es que dormimos más que otra cosa bueno Agustín se termina el tramo de Amazonas vamos a ver si podemos hacer que nuestras motos pasen por ese agujero para allá a ver si con un poquito de saliva se la metió del cándale hormiga sacando la moto Gustavo está preparada para la necrita ¿eh? salió más fácil de que pensaba más allá delante amor y acá tenemos a nuestros copilotos que se portan tan bien dale dale super roba está saliendo va a ir bora Gus va a ir bora y acá viene la otra también estamos en Porto Velo estamos en Porto Velo es normal que los hombres hagan esto en Cuba y acá viene la otra también que nos hagan esto en Cuba y acá viene la otra también y acá está